Bueno, amigos de Mundo Maldini, acabo de comentar en Copes 7-0 de España a Costa Rica y lógicamente vamos a analizar lo que ha sido este partido, esta goleada, este recital, como yo colocaba en la miniatura, este aplastamiento de España a Costa Rica, el partido, lo que puede significar a partir de ahora, lo que podemos ver a partir de ahora con la selección española, la sensación que me ha dado, que evidentemente ha sido muy buena, el por qué, mañana a ver si me da tiempo a hacer, porque claro, aquí partidos todos los días tantos que no es fácil, a ver si me da tiempo a hacer, aparte del vídeo de los pronósticos, etc., a ver si me da tiempo a hacer un vídeo de las notas de la selección, porque ha sido un partido histórico para la selección española, vamos a analizarlo en profundidad, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, a ver, lo primero decir dos cosas, evidentes, evidentes, España no solo ha aplastado a Costa Rica, sino que ha hecho historia, es verdad que es un primer partido, esto no significa demasiado, por cierto, que Alemania se la va a jugar contra España, España está bastante tranquila para ese partido, Alemania desde luego no, pero sobre todo, bueno, España hoy ha hecho la mayor goleada de la historia de la selección española en Copa del Mundo, que tiene muchísimo mérito, Gaby se ha convertido en el jugador más joven de la historia de la selección española a marcar en Copa del Mundo, es decir, ha habido varios datos tremendos, pero sobre todo el nivel de la selección. Estamos viendo los 11 ahora mismo, España ha salido con Rodri como central, Azpilicueta de lateral derecho, lo demás más o menos lo he esperado, con Laporte de central Zurdo y Jordi Alba en la izquierda, y luego, a partir de ahí, el recital del equipo con Busquets, Gaby Pedri, que es el mejor centro del campo que puede sacar España, para mí, de largo, y ha salido con Ferran por la derecha, con Asensio de falso 9, que eso me parece muy interesante, y con Dani Olmo por la izquierda, un equipo sin delantero centro, pero me ha gustado mucho como ha interpretado el juego Marco Asensio de falso 9, ahora lo voy a comentar. El tema de Costa Rica ha empezado con defensa de 4, luego al final ha modificado a defensa de 3, pero es un equipo, evidentemente, que está intentando mezclar, Luis Fernando Suárez habitualmente defiende bastante mejor de lo que ha defendido hoy, pero está intentando mezclar veteranía con jugadores muy jóvenes, jugadores ya bastante veteranos, como, luego entró incluso Brian Ruiz, pero jugadores muy veteranos, como Celso Borges, Tejera, que son 30 años, pero ya está jugando otra vez en Costa Rica, es decir, el nivel ha sido bastante flojo, yo esperaba algo más, y ha dejado fuera Torres, que me parece que es uno de los mejores jugadores que tiene para la banda derecha, en la izquierda ha estado Bennett, que casi no ha podido aparecer. España ha batido el récord de pases en la historia de la Copa del Mundo, en la primera parte, nunca un equipo en la historia de la Copa del Mundo, desde que se miden los pases, evidentemente, había dado tantos pases como España hoy en la primera parte, en un primer tiempo, pero sobre todo, yo me quedo con una cosa, y es que no son pases horizontales para aguantar la pelota, para no perderla, España ha tenido verticalidad, que esa es la clave, o sea, la clave es tener verticalidad, que es lo que ha hecho España, ha tenido bastantes pases, digamos, profundos, pases que baten líneas, y ahí ha estado muy bien, es difícil elegir un jugador, han elegido a Gaby el jugador del partido, me parece, bueno, más o menos razonable, pero el primer tiempo de Pedri me ha parecido un auténtico escándalo, me ha parecido un auténtico recital, una auténtica exhibición, y esto es una cosa que os he comentado alguna vez aquí, mi opinión es que cada vez que Xavi acerca a Gaby, perdona, Pedri, muy cerquita de Lewandowski, lo he comentado muchas veces, sale perjudicado Pedri, Pedri necesita tener mucho más campo de acción y jugar por detrás, tiene que ser Gaby seguramente el que se acerque un poco más, ha estado bastante cerca de Busquets, y desde ahí ha dirigido al equipo de una forma magistral, absolutamente magistral, llegando menos a Espelicueta por la banda derecha, llegando mucho por la banda izquierda, muchísimo por la banda izquierda Jordi Alba, luego cuando ha entrado Valde también ha sido algo similar, porque ha sido espectacular ver a Valde llegando por la banda izquierda, y luego la movilidad arriba, me ha gustado mucho Dani Olmo, que marca el primer gol con una gran maniobra, además un pase de Gaby, perfecta la maniobra, y me ha gustado mucho, bueno, me han gustado mucho todos, evidentemente, pero quiero destacar el papel de Marco Asensio como falso 9, yo tengo que reconocer que en COPE, que he comentado al partido, yo decía, bueno, es que jugar sin delantero centro con una selección como Costa Rica, pero al final es que Asensio ha interpretado muy bien esa posición, porque ha bajado unos metros, ha tocado espaldas, y luego los interiores que llegan, ya sean los interiores como Gaby o como Pedri, o ya sean los jugadores de banda que se iban hacia adentro, como Ferran, que ha hecho un gran partido, o Ferran está a mucho mejor nivel en la selección que en el Barça, esa es la realidad, o como Dani Olmo, llegando por dentro, aprovechando esos movimientos de Marco Asensio, ha estado magnífico. Ya digo, luego además entró Nico Williams, que también ha estado bien, es que ha sido, entró Soler, que marcó un gol, los que han entrado han entrado con hambre, Morata, que también marcó, y así hasta este 7-0 pletórico, ha sido un partido perfecto realmente de España, ya digo, no ha tirado a puerta a Costa Rica, no le ha permitido prácticamente nada a Costa Rica, no ha tenido que aparecer un Aísimón, los centrales muy poco, creo que la opción de Rodri como central, cuando vas a dominar tanto, es buena opción, porque es un jugador que te da la primera salida de balón, porque es un medio centro, lógicamente, yo tengo mis dudas de si lo va a mantener en partidos gordos, a partir de los cruces, si España se clasifica, que parece que después de este 7-0 lo tiene bastante bien, lógicamente esto no está hecho todavía, pero la sensación ha sido muy buena. Me quedo con un recital de España, un recital para la historia de la selección española, más que lo determinante que puede ser de cara al Mundial, porque España, lógicamente, es un primer partido ante un equipo que ha sido muy débil, como es Costa Rica, incluso en el grupo puede no ser tan determinante este partido, pero sí con la sensación que ha dejado la selección de hacer hasta ahora, para mí, el mejor recital coral que ha habido en el Mundial, faltan por debutar varias selecciones, va a jugar Bélgica ahora, luego tendréis vídeo, va a jugar también Brasil mañana, faltan algunas de las selecciones más gordas de este campeonato, pero desde luego el recital que ha dado España hoy, sobre todo en ataque, ha sido fantástico, ha sido fantástico. Me quedo con todo eso, mañana vais a tener el vídeo de las notas, a ver si me da tiempo, me apetece hacerlo desde el metro de Doha, a ver si me dejan, tengo que pedir permiso, pero yo creo que me van a dejar hacerlo desde el metro de Doha, porque me apetece, es espectacular, por cierto, es absolutamente espectacular. Como ha sido la victoria de España hoy, ya digo, Marco Asensio muy bien, Pedri impresionante, lo de Pedri, lo de Pedri, Pedri acaba siendo uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo, si España hace un gran Mundial, porque está a un nivel, es que lo ha hecho todo, realmente, o sea, ha manejado el equipo, ha metido pases interiores, los primeros 20 minutos de Pedri, yo creo que están cerca del mayor recital de un centro campista hasta ahora en la Copa del Mundo, luego ya Gaby en la segunda parte también estuvo muy bien, pasando, llegando, haciendo gol, la verdad que ha sido una auténtica exhibición, que Costa Rica no es medida, no es fácil hacer siete goles, no es fácil desbordar con la velocidad y con la verticalidad que ha desbordado España una selección como Costa Rica, que es verdad que es floja, que es débil, yo esperaba mucho más, pero desde luego ha sido sensacional. Quiero vuestra opinión en los comentarios, amigos de Mundo Maldini, ya estamos en 909.000 suscriptores, lo cual es una auténtica barbaridad, yo os lo quiero agradecer, así que nada, seguimos, seguimos, nos estamos dejando la piel aquí, me lo decía la gente de COPE, tienes que parar, no paro, yo en un mundial tengo que hacer todo, tantas cosas, muchos vídeos para vosotros, la COPE, marca, Movistar, por supuesto, que entro en todos los programas, un abrazo amigos de Mundo Maldini, España 7, Costa Rica 0, chao, 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 chao.